Ya estamos de regreso, público querido, a este subprograma de MVM Deportes. Oye, Martes, Alebrijes. ¿Y pues qué creen? Que ahora sí vamos a hablar de Alebrijes de Oaxaca. ¿En serio? Y fíjense que Alebrijes de Oaxaca recibió a Cafetaleos de Tapachula buscando su calificación a los cuartos de final de la Copa MX. Que en un momentito vamos a ver la nota. Por supuesto, tenemos todas las imágenes de este encuentro. Mientras tanto, Gustavo, Pablo, ¿qué te parece? Si invitamos a todo nuestro público. Adelante, Naye. ¿A qué nos contacten? Esta especialidad. Perdón. No, que no nos contagien de eso. Eso es más que en redes sociales también nos pasan un remedio, un remedio de mamalucha. ¿Otra vez? Por favor, para... ¿Qué te había dicho? ¿Qué limón conmigo? ¿Hace un año lo pedí, te acuerdas? ¿Qué no fue este año, Naye? Pablo también está enfermo de gripa, ¿no? Ya, no, ya, ahorita ya estamos saliendo. Ya, bueno, pues que nos pasan un remedio, pues si es ahí algún menjurje de miel con limón y algún algo como que refresque aquí, ¿no? Muchísimas gracias. Al 205-6300. Usted nos puede contactar en el Facebook, aparecemos como MBM Deportes. Ahí es donde estoy esperando sus comentarios. Muchísimas gracias por sus likes y por todos los comentarios que nos han hecho. Muchísimas gracias, público querido. También nos pueden encontrar en el Twitter, aparecemos como Pablo, aparece como Pablo Vázquez, mbm-bajo, Gustavo como Gustavo, mbm, Nayeli, mbm. Y nuestra página de internet es www.mbmtelevisión.com, donde usted puede vernos en cualquier parte del mundo, así es que no hay ningún pretexto para que usted siempre vea MBM Deportes y los viernes de bloopers, el top 10 también, por supuesto. No, no. Y recuerden de los repeticiones, Pablo. Claro que sí, a las 11.30 de la noche y a las 7 de la mañana, el otro día, todavía el miércoles pueden alcanzar a las 7 de la mañana, el martes de Alebrijes. Pero digo, no, el bloopers no. Claro que sí, ¿cómo no? Bueno, los bloopers están bochornosos. Allí está la oportunidad de pretexto para dejar de ver este gran programa. Ahora sí, ¿qué les parece si vamos a ver cómo recibió a Alebrijes de Oaxaca a Cafetaleros de Tapachula? Vamos a verlo. El miércoles por la noche, Alebrijes de Oaxaca recibió a Cafetaleros de Tapachula en el Estadio Benito Juárez por el partido de vuelta de la llave 3 de la Copa MX. Alebrijes de Oaxaca llegó a este partido con la necesidad de un triunfo para asegurar su calificación a los cuartos de final del torneo copero. El equipo oaxaqueño, fiel a la filosofía de Ricardo Rayas, comenzó teniendo el balón y con paciencia fue metiendo a su rival en campo propio. El premio al buen manejo del balón y a la vocación ofensiva llegó al minuto 30 cuando al borde del área chica Vinicio Angulo controló el balón y mandó un potente derechazo que se inclusó al segundo pose del portero visitante. Con el gol a favor, Alebrijes comenzó a manejar los tiempos del partido sabiendo de la desesperación de Cafetaleros. El primer tiempo culminó con la victoria parcial del equipo oaxaqueño. Para la segunda parte del encuentro, Alebrijes encontraría la segunda anotación cuando después de un desborde por la banda izquierda, Jesús, el Churpias Moreno, llegó barriéndose en el área chica para empujar el balón al fondo de las redes. A partir de ese momento, pareciera que la escuadra local se relajaba y Cafetaleros comenzó a tener protagonismo en el encuentro y teniendo llegadas que inquietaban la portería de Alebrijes y a Ricardo Rayas. Al minuto 61, Cafetaleros anotaría el gol del descuento en un tiro de esquina que Erick Palafox anticipó a la defensa oaxaqueña. Remató de cabeza para dejar sin oportunidad al portero de Alebrijes, Isaac Robles. Tres minutos más tarde, Ricardo Rayas decidió reforzar su media cancha y mandó al terreno de juego a Mario Satanás Padilla, retirando a Edgar Elqueso González, para dar una pausa al ritmo de juego que en esos momentos marcaba Cafetaleros de Tapachula. Para el minuto 71, Ricardo Rayas apostó a ir por un gol más que le diera la tranquilidad y en todo el cambio Alberto El Venado Medina, con la encomienda de desbordar por la banda izquierda y mandar centros al área. El Venado una y otra vez desbordó, enviando centros al área. Sin embargo, la delantera de Alebrijes no atinaba a definir el partido. Alebrijes de Oaxaca encontraría el gol de la calificación a cuartos de final de la Copa MX cuando después de una serie de rebotes, Javier Elzuli Ledesma prendiera con furia un balón en el área chica y lo mandara al fondo de las redes. Tapachula no se recuperó del golpe del tercer gol Alebrijes y no tuvo respuesta, solo esperó a que el árbitro terminara el partido y mientras Cafetaleros cargaba con la derrota y la eliminación del torneo de Copa, el júbilo estalló en la grada de Benito Juárez, celebrando que su equipo sigue demostrando que está para grandes cosas. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Deportes, Alfredo Cancé Cobrena. Bueno, y en este partido MBM Deportes pudo platicar con Diego Martínez y Santiago San Román. Vamos a ver estas entrevistas. ¿Qué tal amigos de MBM Deportes? Nos encontramos en el Estadio Benito Juárez a la mitad del partido de Cafetaleros de Tapachula contra Alebrijes que Alebrijes de Oaxaca va ganando un gol por cero con la anotación de Vinicio Angulo y me encuentro con los festejados de Alebrijes de esta semana. Santiago San Román, felicidades. ¿Qué tal el festejo en tu cumpleaños? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a toda la gente. La verdad la pasamos bien, pero tranquilos, conscientes de que sabíamos lo que nos estábamos jugando hoy en la Copa. Y también el día de ayer, cumpleaños, Diego, el arquitecto Martínez. Diego, ¿y tú qué tal? ¿Cómo la festejaste ayer? Bastante bien, muchas gracias. Muy tranquilo. Una cena y a ver películas y el fútbol. Santiago, el partido está muy trabado. En media cancha ha habido pocas oportunidades de gol, sin embargo, ya Vinicio Angulo anotó el uno por cero. ¿Cómo esperas la segunda parte de este partido? Igual, como tú dices, muy apretada. Los dos equipos, obviamente sabemos lo que nos estamos jugando. Prácticamente es un juego de octavos de final y nosotros lo hemos tomado como tal, con toda la seriedad. Afortunadamente, yo creo que nosotros hemos tenido mucho más ocasiones que ellos y bueno, pues ya se vio reflejado con el gol de Vinicio. Diego, el sábado, ¿un partido difícil aquí en casa? Sí, complicado, porque San Luis viene de ganar en la Liga y en la Copa, entonces, un equipo complicado que sabe plantarse en la cancha, pero nosotros estamos entusiasmados de que vamos a hacer un buen partido. Hola, Santiago. Sabemos que San Luis es un equipo, a mi punto de vista, ratonero, que siempre que ha venido aquí al Estadio Benito Juárez, viene a defenderse y a ver qué saca del estadio de Alebrijes. ¿Cómo afrontar ese tipo de equipos que sabiendo el potencial de Alebrijes vienen a encerrarse? Bueno, como tú lo dices yo, que todos los equipos sabiendo el potencial que tenemos nos juegan de una manera diferente. Sabemos que a lo mejor ellos tienen un entrenador que es un poquito más precavido de lo normal, entonces, esperamos a un San Luis muy ordenado, muy intenso, pero que nosotros tenemos que encontrar la forma para abrirlos y que los tres puntos se queden en casa. Diego, parece que los números reflejan que los objetivos que se planteó el club y la directiva se están cumpliendo. Sí, paso a paso, vamos paso a paso fuerte, queremos hacer un gran torneo, estamos peleando por el ascenso y no hay meta más, no hay objetivo más que el ascenso. Ok, Santiago, pareciera que aunque llegaron muchísimos jugadores nuevos, pero pareciera que este equipo tiene ya años jugando juntos. Bueno, sí, ya llevamos, este es nuestro tercer año con Ricardo y la verdad es que se ha tratado de buscar continuidad con una base de jugadores y también las incorporaciones que llegaron a este torneo, nosotros desde que nos conjuntamos en el draft sabíamos que este equipo estaba diseñado para ascender y como tal nosotros lo vemos, yo que te repito las incorporaciones que hemos tenido de gente muy importante como el Venado, como Vinicio, como Cristian Sánchez, el regreso del Zuli, todo ha sido para sumar y todo es para el objetivo que tenemos que es ser campeones y después ascender. Ahora Diego, a pesar de que ha habido varias expulsiones estos últimos partidos, sin embargo, pareciera que no han afectado tanto el desempeño del equipo. Sí, como lo dices, ha habido un poco de expulsiones ahí, pero la verdad que está muy competitivo dentro del equipo, entonces yo creo que eso es lo que nos ha sacado a flote, que cada uno la verdad se rompe el alma dentro de la cancha y estamos haciendo el gran esfuerzo. Hola amigos, pues continuamos aquí en el partido de Alebríguez contra Cafeteleros y continuamos en MBM Deportes. Una excelente entrevista la que acabamos de ver y bueno, pues vámonos rápidamente a nuestra siguiente información en BBM Deportes, platica con la afición a Alebríge en el estadio Benito Juárez, acompáñenos a esta información. ¿Qué tal amigos de MBM Deportes? Pues continuamos aquí en la cobertura de Alebríguez al medio tiempo de Alebríguez de Oaxaca contra Tapachula y me encuentro con un aficionado que se llama... Guillermo Renato. ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo ves el partido? Pues está bueno, van jugando muy bien los dos equipos, pero Alebríguez se ve que le ha echado más ganas y que tiene más comunicación que Tapachula. Ahora, ¿cómo ves que Alebríguez va a lograr la calificación a la siguiente ronda de la Copa? Y probablemente se va a enfrentar a algún equipo de primera división, Cruz Azul, Tigres, Monterrey. ¿Cómo ves? Pues me parece que es una prueba bastante interesante porque pues está demostrando el gran nivel por el que pasan y que yo sé y espero que les vaya muy bien. Ahora, en lo que corresponde al ascenso, Alebríguez va en los primeros lugares. ¿Cómo ves tú? ¿Crees que con este equipo podamos lograr el ascenso? Sí, siempre que se lo propongan y que no paren de ganar y que le echen ganas en cada partido van a lograr el ascenso. Te he visto varias veces, casi no faltas a los Juegos de Alebríguez. No, me gusta bastante, soy apasionado por el fútbol y me gusta mucho el ambiente de estadio y venir a los partidos. Ahora, haz una invitación a la afición para que vengan más números al estadio. Alebríguez necesita el apoyo de la afición. Pues todos tienen que venir, se les invita a venir al estadio para que apoyen al equipo de Oaxaca para que vean también los jugadores que así como ellos le echan ganas, se nota que la afición le echa ganas por apoyarlos. Ahora, ¿cuál es tu jugador favorito de Alebríguez? El Churpias Moreno. Churpias Moreno, habilidoso. Sí, desequilibrante. Bueno, pues le agradezco mucho a Guillermo sus minutos y continuamos con más de MBM Deportes. Bueno, pues ahí está la información para todos ustedes. Alebríguez de Oaxaca presente hoy, hoy martes. Alebríguez. Y bueno, pues como que ya se sed, ¿no, Nayé? Pablito, ¿no crees que se antoja? ¿Dónde está tu agua, Pablo? ¿Dónde está? Para abrir este botecito de agua húgar de 250 mililitros, de 600 mililitros, así también como de 20 litros para poder... Chequen ustedes nada más esa imagen. ¡Marquísimo! Disfrutar esta gran agua húgar, así es que vaya rápidamente a comprarle esta deliciosa agua húgar. ¡Vivela! ¿Cómo es, Pablo? Es lo mejor, ¿eh? Muy bien, sí. No, yo estoy perfectamente más adelante de tomar esta agua húgar. Sí, por supuesto, la mejor. El mejor multa purificación que tiene en Oaxaca. Aparte, lo que el cuerpo no necesita, ¿cómo no? El agua se lo lleva como debe de ser. Pues ahí está, ¿no? Pues hay que disfrutar esta deliciosa agua húgar, así es que pues no podemos irnos a un corte sin antes darle perfecto, a ver, dale, 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 busco, solo tú no sabes hacerlo. Sí, sí, venga, antes de irnos, ¿eh? Vámonos a nuestro corte y después del corte continúas con más de Martes Alebrijes. Alebrijes, Alebrijes, Alebrijes. Alebrijes. Alebrijes.